Para prepararse para un desastre, querrá construir un kit de suministros esenciales. Bolsas de preparación ante emergencia deben contener un mínimo de 72 horas de suministros esenciales, incluyendo agua, alimentos, medicamentos, cargador de teléfono, cobijas, lámparas, una máscara para el polvo o N95 y copias de documentos importantes que le ayudarán durante cualquier situación de emergencia. La pandemia de COVID también nos ha enseñado a incluir siempre desinfectante de manos, cubrebocas y toallas desinfectantes. Los kits de preparación para el hogar deben contener un mínimo de 7 días de suministros de emergencia. ¿Qué necesita usted para quedarse en casa 7 días? Kits de preparación del vehículo deben contener un mínimo de 24 horas de suministros de emergencia. Sonoma listo, sonoma fuerte. Sonoma listo, sonoma fuerte. Sonoma listo, sonoma fuerte. Sonoma listo, sonoma fuerte.